¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un día más aquí en 7 Days Todade chicos Estamos muy 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 cerquita ya del capítulo final, el cual ya os he ido avisando que seguramente que se realice la semana que viene Va a estar ya, está muy prontito, lo tenemos muy cerca chicos, así que estar muy atentos al canal Los creadores del juego están retrasándose un poquito sacando el próximo parche, no han dado ningún motivo Pero al parecer tiene algo que ver pues con las cosas que están poniendo Que pues están, supongo que tendrá su propio pequeño grupo de test, tendrá su propio grupo de beta testers Y habrán cosas que fallen o que no funcionen y bueno, como ya os dije en su día, son un grupo muy pequeñito de desarrolladores La verdad es que a mi me da muchísima pena, que cantidad de agua tengo aquí Me da muchísima pena porque ciertamente yo quiero ya que saquen esa actualización y poder seguir descubriendo todo lo que nos brinda este 7 Days Chicos, el objetivo de hoy va a ser muy simple, tenemos que prepararnos ya para el capítulo final El capítulo final va a ser destrozarlo todo completamente, es decir, vamos a los invitados que voy a tener y yo Nos vamos a dedicar a hacer una mega explosión en la cual nos va a destrozar seguramente el juego Completamente con TNT Y tengo todo lo necesario para la TNT menos la yuca Tengo, vamos a ver que lo tengo por aquí A ver, es que me va muy mal chicos, también vamos a hacer limpieza hoy Vamos a hacer limpieza porque esto es horrible Tengo gunpowder, que tengo un montón, tengo muchísima pólvora Tenemos yuca muy poquita y tenemos papel, así que vamos a tener que ir en busca de papel y de yuca En un principio, como ya os he comentado, ese va a ser el principal objetivo de hoy Junto, junto a la limpieza, tengo que limpiar chicos El juego me va ahora mismo a 15 FPS, veo en el Fraps Y es insoportable, o sea, es que no se puede jugar Entonces lo que vamos a hacer, como tengo la metralleta por aquí Vamos a equipárnosla ya Voy a guardarme todo lo que veo que me puede fastidiar Es que me falta espacio por todos los lados chicos Esto me lo voy a guardar por aquí, esto también, me puede hacer falta Esto lo tengo que llenar de agua, voy a ir ahora a llenarlo de agua Y todo lo demás, voy a quitarme cosas Voy a quitarme cosas porque quiero irme un poquito Voy a lootear un poquito porque voy a ver si encuentro también un poquito más de papel No, es que me va muy mal, eh O sea, va súper mal, o sea, va horrible Esto, 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 fuera La ladder, no, la ladder me puede servir El cobblestone este yo no sé ni por qué lo tengo aquí Vale, yo creo que ya tengo espacio suficiente para guardar Si tengo que coger algo Esto no se puede guardar con esto Sí, perfecto Y esto por aquí Vale, eso para qué lo quiero O sea, pregunto, el cargador ese no lo quiero para nada ¿Hay espacio aquí? Sí, aquí tengo espacio para todo No, no te lo equipes, aquí Y esto aquí, esto aquí Y yo creo que ya está Los palos tampoco los quiero Esto me puede servir Bueno Yo creo que espacio suficiente para lo que vamos a hacer No tengo escopeta, una cosa que me da muchísima rabia Porque quiero mi escopeta, es la mejor arma del juego Pero ya sabéis que la perdí la última vez que caí en combate Así que, nada chicos Vamos a salir Vamos a un busco Porque tiene que haber Una Uy, vale, no me he hecho daño Una petada de zombies increíble A los alrededores Y yo creo que ya puedo salir perfectamente de mi casa Lo que pasa es que tengo que prepararme una escalera Uf, esto va a estar complicado, eh Esto va a estar complicado Bueno, acabo de salir Acabo de salir No tengo para volver a mi casa El estope listo, RPG El estope listo Esta escalera no me sirve, ¿no? No, no puedo Necesito algo más Bueno, pondré un bloque o Este, por ejemplo Lo puedo poner A ver, vamos a ver ¿Dónde está? Justo debajo de la escalera tiene que ser Si no, ¿está ahí seguro? Sí Vale Vale, ya puedo subir a mi casa Muy bien, chicos Vamos a llegar a unos de caza Vamos a ver qué tenemos por aquí De paso voy mirando a ver Porque ya os digo que necesito Papel Y de paso a ver si encuentro Algún filtro de ¿Tú qué te pasa? A ver No, este no me voy a gastar metalleta Muere Eh, no, mentira Eh, quiero un filtro de coche Porque con eso es con lo que Debería haber hecho las minas Hay unas minas muy, muy tochas Estos están destrozando todo Completamente Está petadísimo el juego, chicos O sea, petadísimo Es una cosa exagerada Yo voy a matar todo lo que vea Sobre todo A ver, a ver, a ver Madre de Dios Uf, yo lo veo mal esto, eh Muere 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 Puede ser la cabeza No viene nadie por detrás, ¿no? Ah, mueren rápido Lo malo es que me quedan Solo 100 tiros de pistola Y aquí hay que tener una puntería No te muevas No te muevas Bueno, conforme voy matando Van subiendo los FPS Parece que suba Suba Un Un FPS por segundo Vale, fuera Esto sí supongo que no tendrán nada A ver si se ha quedado aquí Bien, bien espatarrado Yo no sé aquí ¿Qué están haciendo? Es que es una cosa que ¡Ah, que está vivo! Ese estaba vivo No sé qué están haciendo O sea, no sé por qué se dedican A destrozar casas ajenas Realmente No cojo nada de aquí Porque no me interesa nada No lo sé, chicos No lo sé Y aquí Bueno, comida siempre viene bien No he luteado nada De esta parte Creo que a estas casas Nunca he venido O sea, realmente A ver Sí, creo que nunca he venido A esto Pero está petadísimo, chicos Está súper petado, eh ¡Wow! 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 Bueno, voy a faltarle todo aquí Chicos, se me va a romper la pistola ¿Qué hace uno ahí arriba? Explicadme qué hace uno en el tejado Bueno, mueren, mueren, mueren rápido Mueren, mueren, mueren Bueno, voy a comentar Que no me he acordado Gracias a todos Los que visteis el vídeo de ayer Gracias a todos los que comentaron He llegado a casa hace un ratito Y me he puesto a grabar Este capítulo de Seven Dice Para todos vosotros Eh, lo cierto es que Eh, estoy teniendo muy poquito tiempo Este fin de semana, la verdad Espero mañana poder subir también Alguna otra cosita Pero si no subo nada Pues perdonadme Pero si lo subo Enseguida lo tendréis en el feed De... Madre mía, qué montón de cadáveres En el feed de YouTube, chicos Estad atentos ¡Muere! Madre de Dios ¿Y esta qué le pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Desgraciada! ¡Muere! ¡Qué guantazo me ha pegado la tía! Eh, como se quedan ahí mirándome, eh Como pasmados No me... Vale, de categoría Chicos, ha roto la pistola ¡Viva! ¿Tengo más, no? Sí, tengo otra Aquí Pero creo que me acabo de quedar sin balas, eh Esto es demasiado ya Creo que están todos por aquí Por un motivo Tengo que lootear Tengo que lootear Vamos a lootear por aquí A ver qué hay Aquí no he venido nunca A ver si hay... Hay una cosita que estoy buscando Eh Hay varias cosas que estoy buscando Pero una de ellas Es... Aquí no hay nada, ¿no? No... Ah, papel Papel, sí, sí, sí Por favor Necesito Eh, ¿qué hay? Nada No se ve nada En este cuarto Está todo como oscuras Pareciera uno de repente ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Bien, tío, bien Bien Ya tengo Ya tengo Al fin tengo mi escopeta Al fin tengo mi escopeta Por Dios Bien Baja Baja Tengo mi escopeta Ahora ya voy sin miedo, chicos ¡Uy! Por Dios Susto me ha pegado Vale, por aquí tiene que haber una cantidad de zombies insana Por un motivo Y es por culpa De A ver Bueno, aquí todo Aquí va perfecto No quiero eso que he cogido ¿Por qué he cogido eso? No quiero un sofá para mi casa O sea, yo soy aquí un superviviente Aquí hay un montón de comida y todo Bueno, esto lo tengo en cuenta Por si tenemos que Por si tengo que lootear Más tarde De momento ahora mismo no me interesa esto Quiero buscar una cama Una cama Antigua Porque Puede ser que me suelte Destrazándola Un material que necesito Para Eh Craftear una escopeta Eh Lo he estado buscando en internet Es un material como estas camas Es un material Muy raro Muy, muy, muy raro ¿Dónde está mi pico? Es un material muy raro Que no tiene ni siquiera Pero por Dios Quiero desplazar la cama No, la cama La cama, ahí Destrózate Vamos Por Dios Vale ¿Y dónde está? ¿Dónde está? En serio no ha soltado nada, chicos Pues no, no ha soltado nada Es un material que no tiene ni siquiera textura Es una cosa verde que se llama Spring Y eso nos sirve Ah, libros Quiero libros Y eso nos puede servir Para Eh Hacer la escopeta Lo que pasa es que ya os digo Es un material de crafteo muy raro Que es muy raro que salga Esto sí Esto sí lo quiero Es muy, muy, muy raro que salga Pero bueno Si sale Pues oye, chicos De categoría Eh Aquí ya va mejor Ya tenemos buenos FPS Nada Aquí no hay nada especial Si consiguiera otra escopeta por aquí de repente Estaría De categoría O sea Estaría muy bien Porque ya os digo que si la escopeta no soy nadie, eh No soy nadie Lo que estaba contando antes Es que Aquí están todos muy acumulados Porque justo en la Estos están aquí Parados No sé qué fiesta llevan Yo los mato Porque no quiero que haya más carga Por favor O sea El juego está petadísimo Por culpa de De Mirad Mirad los que hay por aquí ¿Qué hacéis? Muere Por aquí tienen que haber algunos Mirad, 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 mirad ¡Uy! ¡Qué susto me ha pegado este! Porque aquí justo debajo de esto Chicos Esta Están agujeros en todos los lados Esta Mi túnel Entonces Parece ser que me buscan Me buscan No, me huelen, ¿no? Por aquí Mirad, mirad, mirad Mirad la que están liando por aquí Observar, eh Tienen que haber por aquí un montón Carga, recarga Tienen que haber por aquí un montón Porque ya os digo que por aquí Estoy haciendo mi túnel Y me buscan de una manera loca Porque al parecer Me escuchan picando Me escuchan picando piedra Pero ¿Dónde están todos esos que escucho? Mirad, 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 mirad Por aquí va mi túnel Justo por aquí de abajo va mi túnel Sí, justo por aquí O sea Por aquí Ahí está mi casa ¿Veis la torre? Y por aquí va mi túnel Ese túnel que estoy haciendo Chicos Que es mi próximo proyecto Seguramente que Madre mía Madre de Dios Que seguramente que salga Más o menos Está más hacia delante Está más hacia delante Está por aquí Saldré por aquí Bueno, me voy a pillar justo De la montaña Y va a ser Me va a tocar picar Hacia el suelo Eh Me va a tocar picar Hacia abajo Y hacer Eh Qué susto, tío Intentar buscar Lo que viene siendo Eh, pues eso Unas salidas ¿Os acordáis que dije? Mirad, mirad Mirad la que están liando aquí Recarga, recarga Recarga Vale ¿Dónde vais? ¿Qué buscáis? No tienen nada Vale, vamos a seguir limpiando chicos Y vamos a ir en busca de la yuca Después justo Nada más terminemos de limpiar Y como no sé Si el próximo episodio de Seven Dice Eh Va a ser directamente ya El final Pues para tenerlo todo Completamente preparado Y si no Pues tengo Ya os digo Un par de ideas Un par de cositas Que podemos hacer Carga Para Seguir jugando No hay ningún problema chicos Eh Seguramente Seguramente Me mira la cantidad que hay ahí Que Si la semana que viene Veo que no No avanza esta gente Si veo que el parche Aún no va a salir Cógelo Tengo hambre Ah pues como No hay ningún problema Dame jamón Quiero jamón Dame jamón Ahí, ahí Come, come jamón Come jamón Jamón está muy buena ¿Eh chicos? Seguramente Que Empezaré a hacer Invitaré a un par De subs Al azar Todos los que quieran Participar En un vídeo Yo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué susto colega! ¡Eh, eh, eh! Tío Madre mía ¿Pero qué les pasa a estos? ¡Wow! ¡Wow! Madre mía ¡Qué cantidad De zombies Chicos ¡Qué cantidad! Pues ahí voy ¿Eh? Estas vallas Parece que no No las pueden Madre mía Es que es normal Que pete el juego Es que es normal Que pete el juego Chicos Es que es imposible Ahí, recarga Recarga Vamos a poner Esto Voy a tirar Unos 170 tiros Recargamos ¡Muere! Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! 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 Una cantidad de zombies Exagerada Y todo es Ya os digo Creo Porque por aquí va mi túnel A ver ¿Dónde está mi casa? Ah, ahí está mi casa Pues no No va mi túnel por ahí Pero no sé Por qué salen por ahí No entiendo Why I don't know why Pero Bueno Eh... Ya os digo Estoy escuchando un montón ¡Uy! Es que no sé Dónde están Parece que están por aquí Aquí hay una Que no sé Por qué van Cara Cara abajo Es que no entiendo Por qué Es que no hay nada Están por aquí Míralos ¿Qué hacen? La niña como tiene En esta casa Mirad que cara De pasmados ¿Eh? Mirad Que cara De pasmados Y mirad Que pechotes Tiene el zombie O sea Atención ¡Muere! A ver Si es que no hay nada No es que metal Sí que puedo coger Me puede servir Y aquí están los otros Que están Yo no entiendo O sea No sé qué hacen aquí A ver Se hace el silencio A ver si hay algo por aquí Interesante Hay cosas interesantes Pero no hay nada De lo que estoy buscando Ya podía salirme Una escopetita O algo por ahí Vamos a salir por aquí Sal Ahora va de FPS De categoría Vale Pues ya hemos limpiado Anda si tengo una escalera Para subir a mi casa Por este lado No he ido Casi nunca La verdad Pero creo que Sí que Guau 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 ¿Qué qué qué qué? Madre mía Morir todos Pero eso que se escucha ¿Qué es? Comida Nada No podía haber papel Están por aquí Mierlos Esto es En busca de los zombies Chicos La limpieza Que llevamos hoy Es espectacular La cantidad de zombies Que habían sobre todo En el otro lado O sea Nada Fuera Bueno Bueno pues ya está Es súper tarde Porque es súper 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 tarde Y quería ir En busca de la De la yuca Pero me parece Que vamos a hacer Otra cosita Vamos a hacer otra cosita Chicos Voy a terminar De limpiar por aquí Vale no hay nada Aquí no hay nada Madre mía Qué exageración Ahí están Batman Muere Muere Ya Vio lo que hay ahí Por Dios Pues nada Si se dejan matar Yo contento Y por último Estos de aquí Que yo creo que ya Es que ya no pueden haber más O sea con la cantidad De zombies que habían No lo entiendo Bueno pues si eso chicos Que os estaba comentando antes Seguramente que Como esta gente va a retrasarse Haremos una partida con subs Podréis Podemos Entraremos aquí al server Y Haremos alguna cosita Me echaréis una manita Y además Pues me podéis ayudar A limpiar A construir A darme ideas Para mejorar mi casa No me quedan balas Tampoco de esto No me quedan balas de nada Ah pero vienen aquellos A ver Recarga Podéis darme ideas Mira aquel Mira aquel Como me está esperando Ahora voy a partir No te preocupes Eh Podéis darme ideas De cositas que tengáis en la cabeza Que os gustaría mejorar de mi casa Hacer alguna torre Yo que se lo que os guste chicos Siempre las ideas son bienvenidas Que bien como mejora El juego de imágenes Por segundo Por Dios Conforme voy Aniquilando Zombies Que pasa tío Como vas Bueno Pues esto ya está Me quedo sin Quiero agua Bebe agua Bebe Que hay por aquí Ni nadie más No Bueno Bueno pues son ya las 5 de la tarde Está la cosa Complicada ahora Para salir Porque si salgo Sé que voy a morir Completamente Pero seguro O sea No hay fallo Voy a destrozar eso Para que no puedan hacerme nada Si tengo Bueno da igual Lo quito ya Voy a sacar el hacha Pero bueno Da igual Lo hago con esto Venga Vale Y entonces Lo que podemos hacer Hasta Que llegue la noche Puede ser varias cosas Voy a enseñaros Que bien va ahora Por Dios Mirad Mirad Que felicidad Es que lo tenéis que notar muchísimo Ponerlo en el principio del vídeo Y ponerlo ahora Y es que va perfecto el juego O sea Va perfectito Y aún quedan zombies por ahí Aún quedan zombies Pero bueno Bueno a ver Voy a coger Voy a coger Voy a coger Voy a coger Provisiones Vamos a ver Esto no lo quiero para nada Esto si Tengo que hacer un par de Tengo palos No Los palos no son de los de dejado Voy a coger Esto 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 Voy a coger bastante agua Porque ahora lo que voy a hacer Va a ser picar Esta pistola no la quiero Esto tampoco tengo de sobra Nos quedamos el picaxe La shotgun Y agua Vale Tengo más agua Si Tenemos más agua Palos Esto lo que quiero es hacer Ay pero no tengo Mmm Mmm Pero me A ver Tengo aquí esto no Si tengo iron ore Wow Vale sobrao 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 Tengo que hacer un picaxe Donde está mi picaxe Picaxe Ahí está Necesito otro pico Y también Tengo la auger Pero no tengo gasolina Me queda aquí una La voy a utilizar La voy a utilizar Me la pongo por aquí Y la auger Bien chicos Vamos a bajar a mi mina Vamos a bajar a mi mina Que la tengo por aquí Uy que bien va eh Ahí está el refrigerador Que alguien me dijo Algo me dijo Que rompiendo las neveras Te daban agua Pero no Yo he roto la que tenía La he vuelto a poner Y no se rellena La desgraciada Ya me podía dar agua infinita O algo Vamos a bajar Voy a ponerle la escopeta Porque no me fío de nadie Voy a recargar Vamos a recargar tranquilamente ¿Y esa rama? What the fuck Bueno Vamos a bajar Y si no recordáis mal Pues esto está bastante desordenado Mirad Aquí tenemos Nuestro super puente El cual no sé por qué motivo Entra la luz Super puente no Super pasadizo Aquí también tengo unas cosas Que ya es bastante largo Porque es super largo Super 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 largo Mirad O sea Está super lejos Ya mirad el mapa Abajo a la izquierda Como me alejo un montón De mi casa Y creo que va a caer Justo 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 En la montaña O sea va a ser una cosa Que me va a fastidiar muchísimo Porque aquí ya estoy subiendo Mirad Y va a caer yo creo Si va a caer casi casi justo En la montaña Así que vamos a picar para arriba A ver donde salimos Vamos a picar A ver donde está mi pico Este Aquí Voy a rellenarme un poquito De esta mina Bebé Vale Y vamos para arriba A ver donde salimos Vamos para arriba Porque También decir que También haré Seguramente que la serie De Castelminer Z Siga con ella Pero siga yo solo Puede que juegue con Verse Pero puede que solo Seguramente la suba mi canal Yo solo Vale Es decir Él no la va a subir al suyo Porque tiene Muchísimo contenido el suyo Y No sabe como meter Castelminer Z O sea no Porque está subiendo Ahora mismo Antes estaba subiendo Solo Minecraft Pero es que ahora También se ha puesto a subir GTA V Etcétera Y la verdad es que Lo tiene un poco complicado Así que seguramente Seguramente chicos Pues La próxima vez Ya tenemos aquí Ya tierra Esto es tierra Asfalto que es Uuuu Uuuu No se que hacer No se que hacer Chicos No se si tapar Esto eh Y continuar Mañana eh Porque si hay tierra Aquí ya Y no tengo nada Para tapar He cogido No he cogido La piedra Que hay por aquí Tiene que haber caído Piedra hombre Ah tengo ocho Si Vale pues Nada voy a tapar Aquí ya Voy a tapar Aquí ya Voy a tapar Aquí ya Voy a tapar Porque no me fío Vale Ya está tapado Y se va a quedar así Y mañana Chicos Seguiremos A ver de donde salimos Y empezaremos a construir Seguramente algo Hay alguna torre vigía Con el Con cemento armado Chicos Que eso funciona Muy bien Vamos a volver a casita Vamos a volver a casita Ya Hemos conseguido Que el juego Mejore el rendimiento Un 60% Por lo menos O sea Va perfecto Ahora mismo Ya hemos hecho la limpieza Y ahora ya por lo menos Se puede jugar Lo malo es que esta noche Van El juego va A hacer Va a empezar a sacar zombies A punta pala Pero bueno No pasa nada Por lo menos hemos limpiado Un poquito Y así Esta noche Estamos seguros Y tranquilos A ver Vamos a subir A Mi torre Y mañana Tendremos Por un lado Por un lado A ver Ya Aquí ya voy haciendo parkour Y todo Por un lado Chicos ¿Eso es un zombie? Muere No tengo pistola No 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 tengo Si si que tengo Si que tengo No Quita Te Quitate Quitate ¿Qué ha pasado? No No Chicos Se me acaba de petar El juego Chicos Se me acaba de petar No aparece la imagen ¿Eh? No aparece la imagen No me fastidies Tío No 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 Tío No Espero que se me haya Espero que se haya guardado la partida Chicos Pues nada chicos Aquí se acaba El video de hoy Ya que el juego no me deja hacer nada más Eh Seguramente pues Pues nada Eh Simplemente deciros que Muchas gracias por los nuevos videos Muchas gracias por el apoyo que ha tenido el video de ayer Eh Vais a tener enseguida muchísimas cosas en el canal Me hace falta un poquito de tiempo Este fin de semana estoy muy liado Porque estoy con mi novia Ya sabéis Pero esta semana pues intentaré sacar el tiempo de donde pueda Siempre Para Eh A ver si terminamos ya Seven Dice Hago el video final Tan Tan esperado Eh Puede que hagamos una partida con subs También Los cuales van a ayudarme a mejorar toda mi ciudad Y también Pues Seguiremos subiendo Castlevania Z Shadow Warrior A lo mejor Subo 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 Seguramente algo de Deathlinger Iremos a la presión Aunque lo pase muy mal Iremos a la presión seguramente Lo que pasa es que Esperaré a que se haga de día Porque de noche Me da mucho miedo O sea No siento Pero Me da mucho miedo Y Poco más tengo que deciros chicos No me voy a molestar más Porque un segundo tendréis una pantalla negra aquí Y me daré alguna imagen de fondo Así que Dadle al like Si os gustan mis videos Suscribíos Seguidme En Twitter Y Un abrazo para todos chicos Hasta luego Adiós